Esta canción es a petición de todos mis fans Bueno, no tengo muchos fans Es a petición de mi fan número uno Que es mi mamá, que ahorita está en México Y está muy lejos Y que por alguna razón le gusta mucho oírme cantar No sé por qué, pero le gusta Y bueno, ahí va Y ahí está Camila también Saluda a tu abuelita, mija Saluda chiquita Papi va a cantar, ok Ok, ahí va No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el riesgo que sí te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo Que pueda perdón que pueda perdonarte No me pidas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el riesgo que sí te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas caer en el juego estúpido de las apariencias Me ha costado bastante seguir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo Cami Que pueda perdonarte Pues platícale a tu abuelita mija Dile abuelita te quiero mucho Dile 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 Dile